Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más aquí al canal de VLOG. Hoy, gracias a Dios, me siento con un poquito de ánimo de grabarles a ustedes. Mi mamá se pasó unos días aquí en la casa conmigo, acompañándome, chicas. No me gusta ser repetitivas, pero el proceso de la muerte de mi abuela ha sido bien difícil para mí. Ya hace un mes y ayer yo estaba desconsolada. Entonces, estoy tratando de incorporarme, subí un videito al canal principal. Muchas gracias a todas las chicas que sé que de aquí pasaron aquel, porque las notificaciones no llegan y eso como que me anima. Pero, como les digo, no tengo mucho deseo de hablar, pero no pasa nada. Le agradezco a todas de corazón siempre su lindo apoyo. Ayer el día estuvo bonito, pero mi mamá fue el último día que estaba aquí, así que estuvimos conversando hasta el mediodía que se fue. Pero hoy es día de limpieza. Llevo días queriendo limpiar esta casa, así que este video es de motivación para limpieza. Ando con mi, esto le decían en Cuba, overall. Cuando yo me lo pongo, eso es, significa que voy a trabajar. Lo primero que voy a hacer, iba a lavar el baño. Pero, porque compré un cepillo, el cepillo viral, lo quiero probar. Tengo varias amigas que me dijeron, nadie, si funciona, yo lo quiero. Pero, porque uno de los problemas con el cepillo ese, es que dicen que cuando tú le das presión para que limpies, se para el motor. Así que vamos a probarlo en el video del día de hoy. Y voy a limpiar afuera, porque estuvieron chapeando completamente todo el patio de allá afuera. Y ya hay calor, y el portal está muy, muy sucio. Así que antes que suba la temperatura, vamos a ver si la manguera da allá afuera para echar un poquito de agua. Tengo mis labios secos, chicas. Para echar un poquito de agua allí. Y entonces venir aquí adentro a limpiar un poco hasta que pueda ir a recoger a Anthony. Let's go. Bueno, les comparto que aquí, ahora mismo el día está hermoso, hermoso, hermoso. Voy a botar esto que no ha pasado el latón de la basura. Para no dejar nada aquí. Vinieron y, miren, podaron el césped completo. Completo. Qué lindo se ve mi patio. Y estoy loca por ponerme a armar ahí. Quiero armar algo bien bonito. Las tardes están hermosas. Este patio le da mucho sol. Demasiado sol. Entonces vamos a ver cómo lo arreglamos para el verano. Esa puerta allá atrás está rota. Siguió rota. Quiero ver si la vienen a arreglar. Porque acá ha habido mucho aire. Y aunque está cerrada, no sé, se ha roto. Ahora vamos a botar esto aquí. Y vamos a limpiar todo eso de allí. Déjenme ver. Sí, la manguera. Miren, miren, miren cómo están los árboles esos ya de lindos. A las chicas de Instagram sí les he estado compartiendo. Y aquí tenemos que arreglar el portal. Voy a lavarlo hoy un poco. Para luego, ya sé las cositas que quiero poner aquí. Miren, ven. Que eso está demasiado sucio. Ahora vamos a limpiar por lo menos un poco aquí. Porque estaba pensando, después que lave, tal vez pintar las ventanas. Vamos a ver después que le eche un poquito de agua cómo quedan. Lo que son las partes así negras. Y limpiar un poco aquí. Estoy esperando que ya los días estén completamente de verano. Para poner unas plantitas que voy a poner ahí, aquí y en la entrada. Por lo menos por el momento. Porque esta área aquí no la quiero recargar mucho. Esta manguerita yo la compré. Vamos a ver si da hasta allá. Para mi idea. Vamos a llevarla para allá. Hasta ver si da para el portal. Esto lo compré yo en Walmart. Y esto, a ni me acuerdo. En el Binlot. Miren, la manguera da hasta aquí nada más. Y aquí adelante no hay llave. Yo no he visto ninguna llave aquí adelante. Es esa de allá atrás. Voy a tener que comprar una manguera más larga. Pero esta da hasta aquí. Vamos a ver si puedo desde aquí y me llega hasta allá. Voy a barrer primero y entonces después le tiro el agua. Mirenla allí. Vamos a ver. El otro día vino el... Yo creo que les conté el jefe ese de los vecinos. Que aquí tienen un nombre, pero en Cuba era como CDR. Y me dijo, tú eres youtuber. Ah, aquí hay una llave. Espérense. Miren, la encontré. Señores, y me he llenado todo de agua. Dios mío, esto ha explotado. Yo siempre le digo a estos hombres. Ay, mi madre, me he bañado aquí. Que cuando quiten la manguera, le sacan el agua. Miren esto. Ok. Dios mío. Ya voy a empezar allá afuera, chicas. No quiero dar más vueltas. Que ahorita sube el sol. Y por el problema del lupo. Yo no puedo coger mucho sol. Ustedes saben. Eso sí. Uf. Si lo hubiera grabado desde otro ángulo, se hubieran reído de mí. No quiero dar más vueltas. Y por el problema del lupo. No se puede ver, no se puede ver Pero aún no quieren tear nos aparte There's algo diferente de la forma que estamos Are, are, are There's algo diferente de la forma que estamos Okay chicas, no hay calor, está rico el tiempo Voy a pasarles esta toallita de microfibra un poquito a las ventanas y ya porque lo que quería era quitar el polvo y la suciedad de lo que es el portal y las telarañas y limpiar un poquito así que ahora voy a limpiar esa y bueno así quedó la primer limpieza de mi portal la primera porque cuando lo decora obviamente vamos a limpiar más y ver si busco una escalerita para darle arriba pero aquí la entrada está más limpia que era lo que quería porque si la entrada de la casa está sucia obviamente aunque nosotros no entramos con zapatos se ensucia la casa déjenme alejarme un poquito para no entrar a sus casas voy a coger un 10 un 5 tomar agua por donde todavía no hay calor allá afuera está 62 la actividad la actividad te cansa y ahora voy a limpiar el latón de la basura que ya vinieron a botarla pero vamos a ya a probar esto porque tengo como le dije varias amigas que están esperando para pedírselo este es el cepillo supuestamente más viral que hay en las redes social miren lo es este de aquí vamos a probarlo ahora yo no lo abierto es un 9 en 1 dice allí y miren cómo viene vamos a ver aquí porque ya quiero ponerme y este vídeo no es patrocinado lo compré yo con mi dinerito sí porque esto esto lo mandan las compañías pero a mí nadie me lo mandó yo lo compré con mi dinero tiene estas dos o dones ticos yo he visto que hasta los gabinetes los limpian con eso viene esta pieza vamos a ver tiene varias velocidades el palo mágico los cepillos mágicos este que es para las puntitas este que lo usan hasta para con con esto así cortico limpiar el fogón está bien así chicas este es más suavecito me imagino que dependiendo el área que quieras limpiar para tampoco maltratar esto no sé para qué es este es el cepillo y me imagino que esto es lo que va aquí para luego poder pegar cada una de las piezas así ok el cargador y esto para ponerlo en la pared ah ya ya miren esto va aquí así esto le quitamos esto lo pegamos en la pared para poner el cepillo así como dentro de un closet o en cualquier lugar me imagino y nos andes rodando en piezas por toda la casa y la pieza del cargador menos mal que vino con esto porque muchos equipos de estos que son de batería vienen con esto y hay que buscarle lo otro pero no no es el caso vamos a armarlo aquí rápido vamos a armarlo aquí vamos a armarlo aquí vamos a armarlo aquí vamos para el baño vamos a armarlo a fuego una cosa muy importante una cosa muy importante no tengo cupón para esto porque saben que cuando hacemos nosotras campaña o damos promoción nos dan cupones por si les gusta como trabaja chicas no tengo cupones, le puedo poner el enlace pero no tengo cuponcito ni nada, el me costó 24.99 no es nada del otro mundo una jabita en Walmart de comida y siento que esto va a ayudar mucho, yo llevaba mucho mucho queriéndolo probar, vamos a llevarnos este para el baño y este y espero que nos dure la batería let's go, hola bienvenidas a mi baño, yo aquí no les he grabado mucho porque no hay mucho que grabar porque no tiene nada chicas nada, nada, nada vamos a abrir aquí para que entre la claridad de Dios, porque esto ahora no cabe, ok así, y aquí no hay mucho que mostrar, es esa ventana y esto acá yo quería pintar el baño para que se viera acorde al cuarto que me quedó pintura ahí y lo vamos a hacer lo voy a hacer en cuanto me sienta mejor el único producto que bueno, el único no pero el que más utilizo para lavar el baño es este que quiero utilizar este producto con esto porque yo el cloro no lo puedo utilizar chicas porque me ahoga me pongo mala me da como así hasta falta de aire entonces vamos a echar esto aquí chicas como le voy a compartir pues lo puse miren vamos a ver yo dejé que repose un poquitico y ya se va viendo la mugre no sé si han usado ese producto miren ven que se ve oscuro yo estaba esperando que estuviera bien sucio el baño para poderlo limpiar ahí vamos a ver acá quiero probar aquí ahí le estoy dando todo lo que puedo no se para ok vamos a empezar a tallar vamos a empezar Ok chicas, siento que quedó bastante limpio, me gusta cuando termino de limpiar la bañadera que pudieron ver que es sencillo con ese único producto, a no ser que esté más sucia pues le agrego algo más pero así está bien, me gusta secarla con este pañito de microfibra para ya así quede bien limpiesita, seca y le voy dando así, ahora se las voy a mostrar. Me gustó el cepillo, voy a seguirle dando uso a ver qué tal, pero me encantó lo que fue el resultado. Le estoy sacando, Dios mío. No les voy a enseñar un poco de pelo mío de aquí porque su amiga suelta pelo cantidad. Yo estoy últimamente aquí, ni la cabeza me la quiero lavar porque es pelo, pelo, pelo por donde quiera. Gracias. 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 Gracias a todas esas chicas que dijeron que el cuarto de Anthony quedó bonito, el cuarto de Anthony quedó muy bonito, hasta a mí me gustó. Les dejé el enlace de todo, de todo allí de verdad que miren qué bonito. Él no tiene luces en el techo, sólo tiene las luces y los accesorios chicas en las mesitas, en las mesitas, en detrás de la computadora y así. Entonces a él le gusta dejar la lamparita esa así para que se ilumine el espacio verde Ahora voy a tratar de poner todo para poner en cámaras rápidas Encima de la cama y voy a lavar la alfombra Ya subí para acá lo que es el aparato ese que yo tengo Para entonces lavar un poco la alfombra esta por todo el trillo Porque no creo que esté tan sucia Porque no pude hacerlo en el día ese No pude hacerlo porque ya entonces mi esposo me dijo Si lavas la alfombra está mojada Cómo voy a armar la cama y cómo vamos a poner todo Y dijo bueno es verdad Vamos a ver qué hacemos aquí para que se mantenga fresco y limpio I'm sick of love songs I'm tired of this And I wanna tell you straight just like it is You're watching me like you're wanting me But you're still holding back Still holding back Honestly you're annoying me With the way that you keep playing Ok ok Voy a limpiar la cama con esta toallita de microfibra Y el ventilador Las que siguen mis videos desde hace mucho Saben que a mí me encanta El Lysol Con él se limpia y se desinfesta todo En ocasiones utilizo esto Y en ocasiones utilizo esto Para ahorrar un poquito de más Porque esto se ha puesto súper caro Voy a limpiar el ventilador de Anthony con esto Que en el último video Lo limpie y ya está como con polvito Así que voy a estar utilizando estos dos Este producto y esto Para limpiar un poco Y de ahí pasar a limpiar por fin la carpeta I bet you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you And that we're good the way we are But I don't know that much about you What things you like and what you don't It's not that long Since I make you for the first time You know it's... Y tuvimos una pausa porque llegó mi olla nueva, chicas Una olla más grande, profesional Que estuve comprando para poder crear más vela Y el negocio siga creciendo Entonces voy a estar lavando el cuarto de Anthony Con este producto que ven aquí Que me encanta Limpia bien y deja un aroma delicioso Así que vamos ya que tengo bien poquita batería A ver si les puedo grabar un poquito Y seguir la continuación del vlog Porque estoy desde las 9 de la mañana grabando Y van a dar casi la una, chicas Así que tú ves Miren chicas, está sucio pero no tan sucio, recuerdan como salía el agua del apartamento Siento que esto más que nada es polvo que hay, pero ya se limpió Esta alfombra de la casa es mucho más finitica que la que había en el apartamento La del apartamento es mucho más gruesa, así que esta es más fácil de limpiar y seca más rápido Miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un rodillito que ahora se los voy a enseñar que yo paso en el sofá, que con eso lo he mantenido, porque estoy esperando comprar un producto que no es de cloro para limpiarlos. Ellos se les quita todo completamente el forro y no se secan. Tengo, vi en Walmart unos cordelitos, quiero comprar dos para a medida que los vaya lavando ponerlos ahí y se sequen y entonces ponerlos allá. Aún no están secos. Final de la historia, les recomiendo lo que es el cepillo este si gustan comprarlo. Voy a tratar de dejarle el link allá abajo. Ya se está cargando allí. Hubiera querido seguir limpiando más, pero bueno, voy a terminar aquí en la sala. Voy a pasarle a la mesa, aquí y al sillón. Y por la tarde tal vez siga. Me faltó mi cuarto. El primer cuarto no tiene nada. Y la cocina. Y la cocina. Mañana ya es viernes. Entonces no sé si cuando llegue en la tarde, cuando llegue allá por la tarde con Anthony, siga limpiando o le dé una pausa. Como pudieron ver allí, me llegó la olla nueva. Estoy súper emocionada. Tengo que armarla. Menos mal que llegó hoy para que mi esposo me ayude porque me da un poquito de miedo. No sé. Porque este es más profesional que la otra que yo tenía. Y entonces he visto unos cuantos videos de chicas que las tienen. Pero aún así siempre lo nuevo da su poquito de temor. Voy a limpiar por arriba, por encima ya lo que queda de esto aquí. Porque yo quisiera mover los muebles. Pero quiero mover los muebles cuando los vaya a lavar. Y aún siento que no es necesario lavarlo porque están limpiecitos. Yo el otro día, el sol está espectacular. Espero que la imagen hoy se vea bien porque hoy sí el día está lindo. Miren chicas, esto yo lo compré en Amazon y es lo que estoy utilizando para mantener los muebles. Esto es decir, donde está sucio, le pongo este líquido y lo borra. Le paso una toallita blanca que viene incluida con este producto y es con lo que desde que lo compré lo estoy utilizando. Como yo no tengo mascotas, pues el mueble no se ensucia mucho. Y la mayoría del tiempo estamos todos en casa los fines de semana. Entonces como aún no está el televisor en la sala, siento que por eso los muebles no le estamos dando tanto uso. Entonces están allí para que lo vean ustedes, lo vea yo. Pero Anthony se sienta a veces, pero a mí me gusta sentarme más en el comedor. Yo tengo una silla especial que es la mía, que es esta de aquí. Miren, siempre que ustedes vayan a ver, yo estoy sentada en esa silla. Esa es mi silla, ahí es mi oficina. Yo ahí realizo todos los... Dios. Yo les voy a enseñar lo que acabo de ver a mis vecinas. Oh my God, pero ellas sí son... Ellas están en el... En el Draway. Echándose crema. Y cogiendo sol, mi amor. Porque el día está espectacular. Me he quedado loca. Bueno, aquí yo lo hago todo. No tengo que grabarles eso. Yo soy una vecina stalker. Miren a mis vecinas. No se las pierda. Sin miedo al éxito. No sé si ellas atrás no tienen, porque aquí la mayoría de los vecinos tiene... Los estoy estoqueando. Aquí tenemos a mis vecinas, sin miedo al éxito, cogiendo un delicioso baño de sol. A todo lo que da. No sé si es la amiga, la prima o la hermana, pero ellas sí lo dan todo, mi amor. Vamos arriba con gafas y todo, que ha llegado el verano, aquí a Kentoi. Ellas son blancas, se ponen coloradas, pero yo cojo ese sol. Ay, por Dios, no. No queremos, no queremos tanto. ¡Ay, no! Ya. Eh, no queremos tanta exhibición, por favor. Pero ellas sí, mira. ¿Cómo? Ay, no, aquí no hay privacidad. El que sea mi vecino no tiene privacidad. Así me firmarán a mí. Yo el día que fui a hacer los taxis. Dios mío, me va a coger tarde. El día que yo fui a hacer los taxis, había una muchacha que vive en el condominio que yo vivía. Que ese condominio y yo tenemos una relación amor-odio. Porque yo siempre tengo que llegar allí. No sé por qué. Tengo clientas que compran velas que viven allí donde yo vivía. Cubanas. Y me estaba diciendo. Porque ellas vieron un video mío que yo grabé al vecino de arriba que la gata me cagó el mueble. ¿Se acuerdan, chicas? Y yo les digo, no, mi amor, yo lo grabo todo. Yo tengo evidencia de todo. Me falta poco para comprar más cámaras. Y yo las voy a poner por aquí, por todo esto de aquí. Para estar fichados. Pero tienen evidencia, vayan a buscar a la youtuber de la cuadra. Me desenfoqué de lo que estaba con mis vecinas dándose su baño de sol. Miren esto. Ahora esto yo lo paso ahí. Y ya voy a limpiar así, chicas. Y hasta aquí voy a dejar el video vlog de hoy. Después que le vieron la cuerpa a mis vecinas. Ay, qué mala esa. Ay, no sé. No sé si ponga a mis vecinas dándose un baño de sol. No vaya a ser que alguien, algún vecino vea mi video y me ven y me regañen. No sé. No sé si se los ponga. Si lo ven lo puse y si no, no lo puse. No sé si lo ven lo puse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!